Música Muy buenos días amigas y amigos de Recorriendo Soria. He dejado aparcado Jimmy aquí en la casa de Ana y me voy a dar una vuelta por este pueblo. Por cierto, me encuentro en la localidad de Almaluez. Bueno, ¿queréis conocerlo? Pues seguidme. ¡Vamos para allá! Esta es la inmaculada, sí. Aquí eran todos los vírgenes. Lo que había, hay cuatro, que una por cierto estaba en la sacristía, estaba todo que era uno de abajo. Y cuando la pandemia, la otra virgen que iba por el otro lado del pueblo, pues dijeron que ya no la pasaban por las casas con la pandemia. Solo queda esta. La dejaron en la iglesia y solo queda esta. Y esta tiene, somos cinco o seis casas nada más, para tenerla. Y esta la van pasando por todos los vecinos, bueno, los que están en una vista, ¿no? Sí, sí. Yo me acuerdo de pequeño también que se le ponía una velita. Sí, les ponemos las velas y aquí se le echa dinero, ahora la abro yo y luego, pues a lo mejor, como somos pocas, pues a lo mejor cada dos meses se la llevo al señor cura, el dinero. Que antes lo empleaban para decir misa a los difuntos, pero ahora ya le guardaban para la iglesia el dinero. Pues nada, que no se pierda. Pues eso, que no se pierda. Bueno, muchas gracias. Adiós, señora. Bueno, como os he dicho, estoy en Almaluez y esta me imagino que será la plaza. Lo que hago siempre, cuando he llegado a un pueblo, pues es echar un trago de agua de la fuente. Y este no va a ser menos. Voy a ver qué tal sale. Gracias, que está bueno. Habéis visto qué construcción, qué casa, ¿verdad? Qué curiosa. Siempre hay con esos entramados, esas vigas, esos palos que tienen de negro y luego rematados con piedras y con adobe. Y este no va a ser menos. Y este no va a ser menos. Y este no va a ser menos. Y este no va a ser menos.